Bienvenidos al canal significados. Hoy te brindaremos información sobre el significado de uno de los colores que comúnmente causa interrogantes que muchas personas quisieran responder. Se trata del significado del color violeta. Pon mucha atención que en esta ocasión podrás enterarte de algunos datos sobre el mismo y las respuestas que siempre quisiste tener. La magia y las cosas místicas van de la mano con el color violeta. El violeta es un símbolo de la vanidad y de la pecaminosidad. En este color se combinan todos los elementos opuestos. El amor y la abstinencia, lo sensual y lo espiritual, el poder y la humildad como une lo femenino y lo masculino, no es de extrañar que también sea el color de la homosexualidad. El color violeta tiene un carácter especial, casi sagrado en la naturaleza. La lavanda, la orquídea, la lila, la violeta y otras flores son a menudo consideradas delicadas y preciosas. Una habitación morada impulsa a un niño el uso de la imaginación o la creatividad artística. Demasiado color morado, como el azul, podría significar un mal humor. El color violeta es muy efectivo para transmutar la energía y situaciones malignas, tales como la muerte, las separaciones, las pérdidas y las crisis económicas. Este color disminuye las preocupaciones ayudando a reponer las energías y también calma las tensiones nerviosas. Actúa como pacificador irradiando energía positiva. Es un tono muy beneficioso, ya que absorbe la negatividad neutralizando las ondas maléficas. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.